...y aprovecha también ofertas como esta, fresón de huelga por sólo 2,70 euros al kilo, comprando la caja de 2 kilos. Arganda, 100.0 FM, servicios informativos con Raquel García Reyes. Una y 41 minutos, buenas tardes, el grupo de trabajo de Rivas no se reunirá hoy. El presidente de la comisión no ha convocado la sesión que debía seguir trabajando para llegar a un consenso final sobre las responsabilidades en cuanto a la adjudicación de contratos a la cooperativa Aupa, la cooperativa del hermano de Tania Sánchez. El Partido Socialista denuncia que es una tomadura de pelo y exigirán medidas formales al respecto. Enseguida les contamos más detalles, pero antes el resto de titulares con Natalia Sánchez. Rivas demandará a la Comunidad de Madrid por el impago de las ayudas concedidas a la empresa municipal de la vivienda. El consistorio exige que paguen la cantidad de 5 millones de euros que les adeudan desde el año 2010. Se abre la convocatoria para solicitar ayudas para la mejora de la habitabilidad de las personas mayores. El objetivo, eliminar las barreras de las viviendas de las personas dependientes y facilitar la comunicación en el interior del domicilio. Vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello con la DGT, conexión que patrocina Olipes. En la actualidad, un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. Anselmo Mancebo, cuéntanos cómo están las carreteras. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sin problemas importantes para circular de momento por la red de carreteras del entorno de Arganda. Ni en la A3, en la red principal ni en la secundaria se van a encontrar con ningún problema. De momento, nivel de servicio blanco. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Temperaturas que descienden levemente mañana con cielos parcialmente nublados que se mantendrán durante todo el día, aunque sin pronósticos de lluvias. Hoy hablamos de mínimas de 3 grados y de máximas que no superarán los 13. En cuanto al fin de semana, las temperaturas serán suaves, irán aumentando progresivamente hasta situarse en los 19 grados de máximas el domingo. En este momento en Arganda el termómetro marca 13 grados. Viernes 27 de febrero comenzamos en Rivas, como apuntábamos en titulares, y es que no se han convocado a los miembros del grupo de trabajo para reunirse hoy tal y como estaba previsto. Este grupo, formado para investigar las supuestas irregularidades en concesiones municipales, debía reunirse esta misma tarde para establecer un dictamen final. El presidente de la comisión, que es además concejal del grupo Ciudadanos de Rivas, ha asegurado este martes a nuestra emisora que en el día de hoy se reuniría en José Carlos Querencias. Tuvimos una reunión, una mesa de trabajo, en la cual concluimos lo que es el primer borrador que habíamos llevado a los grupos, que habíamos llevado a los grupos. Llegamos a un principio de acuerdo. Además, de hecho, tenemos pasado mañana, el viernes, por la mañana tenemos una mesa de trabajo para trabajar el borrador que, bueno, posiblemente pudiera ser el definitivo sobre nuestra comisión. De momento, en el borrador hay unas responsabilidades, asumen que hay unas responsabilidades. Vamos a ver exactamente cómo se finaliza ese borrador, pero en el momento... O sea, hay unas irregulares políticas. Hay unos errores políticos, hay unas irregulares políticas y, lógicamente, hay unas responsabilidades. Es decir, la palabra responsabilidad ya ha aparecido. Responsabilidades políticas por parte de las personas que estuvieron en la toma de decisiones. Estamos hablando del exalcalde, José Massa, estamos hablando de Raúl Sánchez y de Tana Sánchez, lógicamente. Sin embargo, el presidente finalmente no ha convocado a los concejales para esta reunión. Desde el Partido Socialista critican el procedimiento que se lleva a cabo con respecto a esta comisión de investigación. Su portavoce es Guillermo Madagán. La verdad es que no tenemos ninguna información. La forma de trabajar de este grupo que se ha creado es un tanto inconsistente, por llamarlo de alguna manera. No hay ninguna documentación que se nos haya remitido, a pesar de que hace ya días que se dijo que habría una especie de propuesta o de borrador. No hemos recibido nada por escrito y lo que sí estamos asistiendo es a una suerte de declaraciones públicas sobre reuniones que no son públicas. Por eso nosotros hace ya tres semanas planteábamos que si se iba a crear un grupo de trabajo tendría que ser público y retransmitido, como lo estaba haciendo la comisión de investigación, no fue así y estamos sometidos a un objetivo muy claro, que es dejar de tratar este tema, enterrar la comisión de investigación y que no se sepa la verdad. Y desde luego el Partido Socialista por eso no va a pasar. No comparte las declaraciones de querencia sobre las conversaciones que se dan en sesiones que son a puerta cerrada, interpretando lo que en ellas se debate. La verdad es que todo es surrealista. Desde que Izquierda Unida decidió enterrar la comisión de investigación y crear esta especie de grupo de trabajo, pues ha sido esperpéntico lo que hemos vivido en las últimas tres semanas. Y el último episodio, que es esa declaración pública del portavoz adjunto de Izquierda Unida, el señor Querencias, que más que portavoz de CDR o de un grupo independiente, está haciendo las veces de portavoz adjunto de Izquierda Unida, filtra una serie de conversaciones y de supuestos acuerdos que ni están ratificados, ni hay nada concreto, más allá de un grupo que se ha reunido dos veces en tres semanas. Desde el PSOE de Rivas reforzarán el inicio de una comisión tal y como se formó en un primer momento. Y aprovecho esta oportunidad que me brindáis para hacerlo públicamente, exigimos la convocatoria inmediata de la comisión de investigación, del órgano formal que decidió el Ayuntamiento de Rivas constituir a iniciativa del Grupo Socialista y después de haber sido bloqueado por Izquierda Unida en pleno, el alcalde ya hace más de dos meses no tuvo más remedio que constituir esa comisión de investigación. Esto es un órgano formal, no es un grupo de amigos que se sientan para charlar. Una comisión de investigación es un tema muy serio, como hemos ido viendo a lo largo de las distintas sesiones. Hace tres semanas Izquierda Unida decidió parar la comisión, crear un grupo de trabajo y desde que eso sucedió se han producido dos o tres reuniones. Es verdad que desde que eso sucedió Tania Sánchez ya no forma parte de Izquierda Unida. No sabemos si tendremos que esperar a que el actual alcalde de Rivas salga también de Izquierda Unida para que de una vez por todas se cierre la comisión de investigación y vayamos al pleno a debatir y a votar las conclusiones de esa comisión de investigación creada para averiguar qué fue lo que sucedió. Más noticias Rivas demandará a la Comunidad de Madrid por el impago de las ayudas concedidas a la empresa municipal de la vivienda. Así lo ha anunciado el consistorio en su junta de gobierno local que tuvo lugar en el día de ayer. Exigen a la comunidad que les abonen la cantidad de casi 5 millones de euros que les adeudan desde el año 2010. Este dinero corresponde a una subvención que les fue concedida por el entonces Ministerio de la Vivienda y que todavía siguen esperando tras haber pasado ya cinco años. La ayuda iba a destinarse a la construcción de los pisos de protección pública enmarcados dentro del quinto plan municipal de la vivienda. Curro Corrales es portavoz del gobierno local. La empresa municipal de la vivienda realizó unos trabajos de urbanización de los suelos sobre los que luego se edificó el quinto plan de la vivienda y para esto se recibió, se concedió, mejor dicho, por parte del Ministerio de Vivienda una solicitud, una subvención, vamos, que tenía que en su trámite hasta llegar al ayuntamiento pasar por la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid lo tiene retenido. Estamos hablando de casi cinco millones de euros, cuatro millones novecientos mil euros y es una cifra que es de todos los vecinos y vecinas porque la empresa municipal de la vivienda ha hecho esos trabajos. Hemos intentado que la Comunidad de Madrid, por una vía normal de negociación y de relación institucional, abonarse a esa sustanciosa cantidad y lo cierto es que hemos tenido que tomar la decisión de recurrir a la vía judicial para reclamar lo que por derecho nos corresponde a todos los vecinos y vecinas de Rivas. Finalmente las viviendas se construyeron gracias al respaldo del Ayuntamiento Ripense y son los que se encuentran ubicados en el Barrio de la Luna. Se entregaron a cientos de familias que ahora siguen disfrutando de ellos. El Ejecutivo de Rivas ha remarcado que si la Comunidad de Madrid no realiza este pago optarían a llevar el asunto por la vía judicial. Seguimos en Rivas. El municipio ha celebrado este jueves su pleno ordinario correspondiente al mes de febrero. Entre los asuntos que se han puesto sobre la mesa, el informe sobre Tania Sánchez con relación a las adjudicaciones de AUPA, Curro Corrales es segundo teniente alcalde. El Partido Popular interpeló en relación a una nota informe emitida por el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid en relación a la validez administrativa de los contratos, en concreto de un contrato, de una decisión de un órgano colegiado del Ayuntamiento en el que participó Tania Sánchez cuando era concejal. Nosotros defendimos la emisión de ese informe que obedece a la relación que está marcada en un convenio con esta institución de esta universidad pública de asesoramiento jurídico y, bueno, por tanto, es un caso que podría afectar a la validez administrativa de la decisión que toma en su momento la Junta de Gobierno, es decir, que podría afectar a la legalidad misma del contrato y, por tanto, esta era la motivación por la cual se solicitó este informe que, de alguna manera, salvaguardaba y confirmaba la legalidad del procedimiento. También se ha preguntado sobre los gastos del exalcalde José Masa en los últimos cuatro meses de su gobierno antes de dimitir gastos en taxis por valor de 12.000 euros. La interpelación venía realizada por el grupo CDR Ciudadanos de Rivas para conocer el número de viajes, su recorrido y el destino de los mismos corrales. Nos ha indicado que ya se ha facilitado la documentación solicitada y ahora se encuentran estudiándola. La cifra es lo suficientemente importante como para que, efectivamente, revisemos esos gastos, la documentación justificativa de los mismos y, además, la crucemos con la actividad y la agenda institucional porque estamos muy interesados en garantizar que ni un solo euro público haya podido ser destinado para algo que no debe ser destinado. No existe una relación contractual con este proveedor, es un único proveedor en estos gastos y, bueno, pues se trata de una revisión normal para garantizar que no ha habido ningún uso indebido, ningún gasto indebido a este respecto porque, de luego, este gobierno municipal está comprometido con la austeridad y la sobriedad en el gasto de su estructura y de sus gastos de representación. Basta decir que en nueve meses desde la investidura de Pedro del Cura, desde la alcaldía, no se ha gastado ni un solo céntimo en un gasto similar de taxis. Bueno, nos parece que ese dato de casi 12.000 euros es lo suficientemente importante como para revisarlo debidamente. También se han aprobado los planes especiales de las tres parcelas en la zona Las Colinas y una moción del Partido Popular y del Grupo Mixto para valorar en conjunto los bienes inmuebles con el fin de rebajar el IBI. Por una parte, que procedésemos a solicitar como ayuntamiento la revisión de la valoración catastral de los inmuebles de nuestra ciudad, porque es verdad que la última realizada con fecha de 2010 y que entró en vigor en el 2011, obedece a una realidad económica y de valoración de los inmuebles que ya no es la actual por la propia situación económica general. Esto, por un lado, y por otro lado, el estudio de la viabilidad de la rebaja del tipo impositivo del IBI que fija el ayuntamiento. Algo que tiene importantes limitaciones legales, porque el Gobierno de Mariano Rajoy, una de sus primeras medidas en diciembre del 2011 fue impedir la rebaja de los tipos del IBI. En todo caso, vamos a estudiar su viabilidad de manera sensible a la situación económica general que sufren también todas las familias de Rivas. Cambiamos de asunto, se abre la convocatoria para solicitar ayudas para la mejora de la habitabilidad de las personas mayores. La Mancomunidad de Mejorada del Campo y Belilla de San Antonio, junto con la colaboración de la Consejería de Asuntos Sociales, convocan esta subvención. El objetivo, eliminar las barreras de las viviendas de las personas mayores y facilitar la comunicación en el interior del domicilio. Mar Cercadillo es directora de Servicios Sociales de la Comunicidad 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 de la Comunicidad. Son ayudas para mejorar las viviendas, para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la comunicación en el interior del domicilio. También para condiciones mínimas de salubridad higiene o a un aumento de la seguridad en el entorno doméstico, para limitar riesgos de accidentes que puedan ocurrirles por el hecho de que ya son mayores y tienen algunas dificultades. Esas son las ventajas y para lo que va dirigida las ayudas. Pueden solicitar estas ayudas aquellas personas dependientes que tengan nacionalidad española y que no hayan percibido esta subvención por el mismo concepto en años anteriores. Lo pueden solicitar personas mayores de 65 años, ese es uno de los requisitos, y si son menores de esta edad tienen que ser de 60 a 64 años que sean dependientes, o sea que ya tengan este grado de dependencia y no solamente lo hayan solicitado sino que ya se lo haya concedido en este caso a la Comunidad de Madrid. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, pues en principio tienen que venir por servicios sociales, tienen que aportar una documentación básica de que están empadronados en la mancomunidad, de que no han sido perfectores de ninguna otra ayuda en años anteriores por el mismo concepto y también lo que son los datos económicos. Y nada más, eso es lo que tienen que aportar. También un presupuesto de si es una obra o una compra de algún artículo y bueno, pueden haber hecho la obra ya en el año 2015, aunque haya sido antes de la solicitud. La cantidad presupuestaria que se destina para estas ayudas asciende a casi 11.000 euros. El plazo para presentar las solicitudes abarca desde el próximo lunes 2 de marzo hasta el 30 de abril. Son de 10.906 euros para todas las ayudas que puedan solicitarse. Esto es en función de un baremo, un baremo económico y un baremo también de las necesidades sociales de las personas solicitantes. Entonces, según la puntuación, se puede pagar desde un 100% a un 30%. Y ahí tenemos toda una escala de lo que ellos presentan en la obra, el concepto, se le aplica el baremo y entonces se le aplica un porcentaje. En algunos casos, ya te digo, se puede pagar la totalidad y en otros casos se paga un porcentaje de la ayuda, de lo que es el gasto total. La documentación necesaria para las solicitudes se puede recoger en el área de asuntos sociales de su localidad. Más cosas con la idea de potenciar el consumo local y evitar que la población invierta en otras zonas de Madrid se está organizando la segunda edición de la Feria del Comercio en Arganda del Rey. Así lo han indicado desde ASEARCO, la Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca. La feria se celebrará el próximo 6 de junio. La edición anterior cosechaba grandes éxitos entre los asistentes y las empresas participantes. ASEARCO abre ahora la convocatoria para que las empresas interesadas se suscriban a esta iniciativa. Los comercios pueden consultar más información en www.asearco.org e inscribirse hasta el 4 de abril. Más cosas, una iniciativa popular de Rivas, convoca un movimiento para establecer una renta básica a nivel estatal para las personas que no tengan ingresos. Los miembros de este colectivo de participación ciudadana contra el paro y la precariedad impartirán una charla de debate esta tarde a las 7 en la Casa de Asociaciones Rivas Oeste. El objetivo es establecer una renta básica a nivel estatal para las personas que carezcan de ingresos o que en caso de tenerlos no lleguen al umbral de la pobreza fijado por el Eurostat en unos 645 euros mensuales. La iniciativa plantea que estas personas reciban el dinero del Estado hasta cubrir esa cantidad y en un futuro quieren que se amplíe el resto de residentes en España con independencia de sus ingresos. Más noticias. La Asociación Riva Animal y Vas Galgo ofrecen un taller sobre la tenencia responsable de mascotas. Se celebra este sábado en el Centro Chico Méndez de Rivas, de 12 a 2 de la TAPE. Según fuentes municipales, ambas asociaciones explicarán de una manera divertida y amena las necesidades de las mascotas que se han adaptado en mayor o menor medida a vivir en cautividad y de los cuidados que requieren. Explicarán también cómo se debe actuar de manera responsable con la tenencia de animales, su elección y sus cuidados, así como la importancia de evitar la liberación en el medio natural. A la propuesta se puede acudir con la mascota de cada uno. Hay 20 plazas y es gratuito, pero se requiere de inscripción previa. Rivas está a la cabeza de la protección de los animales. Este mes de enero se aprueba una nueva ordenanza municipal que contempla el respeto al espacio público y a la convivencia ciudadana. Maripaz Barrillat, primer teniente alcalde de Rivas. La protección y los derechos de los animales, pero sin olvidar tampoco el respeto al espacio público y a la convivencia ciudadana. En este aspecto promovemos e incentivamos la tenencia responsable de mascotas como una necesidad de dispensar un buen trato a los animales, contar con una mascota implica aceptar una enorme responsabilidad y compromiso y esto lo reflejamos en la ordenanza. Esta ordenanza incide de manera clara en la necesidad de mantener los espacios públicos y de convivencia libres de excrementos de toda la naturaleza y en especial de aquellos que generan un riesgo para la salud, una molestia para la ciudadanía o un peligro para el medio ambiente. Seguimos en Rivas y es que este domingo se representa una obra de teatro dirigida a toda la familia. El espectáculo lo interpreta la compañía Sueños de Humo y en él se enseña al público la importancia de alimentarse bien. Pueden ir a verlo el próximo domingo al Salón de Actos del Centro Cultural García Lorca por un precio de unos 5 euros. Hay dos funciones, la primera a las 12 del mediodía y la segunda a las 5 y media de la tarde. Los personajes cubren una diversa temática desde granjeros, cocineros o deportistas que enseñan a los niños a partir de un año cómo deben realizar sus comidas a lo largo del día y la importancia del desayuno. Además mostrarán la procedencia de las comidas sanas y harán partícipes del espectáculo a varios niños asistentes. La función dura 50 minutos y es un espectáculo para disfrutar en familia. Una y 59 como último apunte, la farmacia que estará abierta hoy de guardia en Arganda es la que se encuentra en la avenida del Ejército número 42. Y hasta aquí nuestra información que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Volveremos el lunes a esos de las 12 y media con Medios Días en la Onda dirigido y presentado por Jorge Plaza. No hay tiempo para más, les dejamos con las noticias de las dos. Que pasen un feliz fin de semana. Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Más de cuatro millones de fianza a los 21 ex consejeros de Banquia que utilizaron las tarjetas opacas. El argumento de que ellos pensaban que era parte de su salario no ha convencido al juez, que les anima a que la próxima vez se informe.